Se necesitan políticas para recuperar la iniciativa privada y ello requiere una estrecha colaboración de los poderes públicos. Así lo ha asegurado Pérez Tezanos al presentar la iniciativa en la que ha urgido al Ejecutivo a diseñar un plan conjunto con los agentes sociales que estudie individualmente la problemática de los sectores productivos en crisis y establezca las soluciones necesarias. Entendemos que tenemos a todos los sectores productivos bastante tocados. Nos acaba de expulsionar hace unos días el sector del transporte que ya, es más, veníamos advirtiendo de ello al Gobierno. Hemos presentado alguna iniciativa en ese sentido y, bueno, fue rechazada en su momento. Y ahora, pues, al final tenemos que ir aplicando o tiene que ir el Gobierno intentando aplicar medidas urgentes, medidas de parcheo. Nos dicen que actúan, que actúan y yo no lo negaré, es cierto que actúan, pero sí tengo que poner en duda el resultado de sus actuaciones. El parlamentario ha reivindicado políticas capaces de reactivar la economía y el empleo, entre las que ha incluido un plan para recuperar la obra pública y el IMAS de Masí como punto básico para asegurar la competitividad y sostenibilidad del sector industrial. También aboga por abrir líneas de trabajo para la potenciación exterior de la producción cántabra y todo ello junto a medidas de apoyo real y efectivo al autoempleo y a los emprendedores, mediante un plan que responda a sus demandas para minimizar los costes, plazos y requerimientos burocráticos que conlleva la creación de una empresa. Pérez Tezanos espera que el Grupo Popular se muestre receptivo este próximo lunes ante su propuesta porque hace falta un cambio para que la crisis económica deje de ser en Cantabria más virulenta que en el resto de España.